Bueno chicos, empezamos hoy ya con el primer partido para mejorar el equipo en Cámbiame Y voy a acercarme un poquito al micro, no vaya a ser que no me escuchéis bien Y todo eso, los lloros que voy a hacer y tal Así que bueno, estáis viendo ahí el equipo que fue el que os presenté la semana pasada Con el que voy a empezar a participar en Cámbiame He hecho un ligero cambio, he cambiado al portero por uno de mayor media Ese cambio y bueno, que ya está Vamos a ver, el primer partido, que es lo que pasa Espero por lo menos, yo que sé, ganar, me gustaría mucho ganar Y si es por dos goles, mejor Y bueno, si no habéis visto el capítulo de presentación Y de lo que os estoy hablando, del equipo, como se mejora el equipo tal y cual Los participantes, pues bueno, tenéis el vídeo en la descripción Al igual que el resto de participantes del torneo Así que, vamos allá, y yo confío Y vosotros, vale, 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 vale Tenemos rival, tenemos rival, resistencia se llama Bueno, resistencia Mucho cuidado, eh, mucho cuidado Estáis viendo, tenemos ahí las equipaciones del Falkenbergs El escudo también Y vamos allá Mea Romango y... Equipo de bronce Vale Yo creo que... Puede ir bien, vamos Estoy nervioso, estoy nervioso Porque es muy importante mejorar el equipo de buena manera Para después enfrentarnos a... A los otros youtubers Y... Sabéis, ¿no? Me hace un ruido el mando Está roto, está roto Venga, va, empieza el partido Un poquito así Uy, 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 empieza tocando... ¿Qué? ¿Por qué se mete en propia? ¿Por qué nos tira del cable? O sea, nada más empezar Coge y me tira del cable ¿Esto cómo se cuenta? Por victoria por un gol Por tirada de cable 0 a 3 Pues la verdad que no lo sé Nada, vamos a jugar otro partido Porque es que si no Esto no tiene gracia Vamos a jugar otro partido Y a ver qué es lo que pasa Porque es que si no Esto es una mierda Es que se ha asustado ¿Ha visto el Falkenberg? Se ha visto el delantero centro El gordo ese Y se ha asustado Se ha asustado Os lo digo yo Va a costar de encontrar un rival digno Porque... Con estos fronces Difícil está Bueno ¡Hala! De porteros Pepe Reina Cedido Ya la hemos liado Ya la hemos liado, tío Venga, va La tiene ya el gordito Toca Aquí hay que ir tocando Hay que ir tocando Vamos ahí Vale, gordito Vamos Toca Vamos ahí La primera puede ser Hacemos la guarra ¡Vamos, gordito! ¡Lo que ha salido el gordito, tío! Por ir a ser... Bueno, ir a asegurar Por ir a hacer la guarra Ha sido más bien Pero bueno, va Ya la hemos tenido ahí Ya se está asustando Son bronce Hay que recordar Que hay que jugar fácil Sobre todo No hay skills Que es de lo que más me gusta a mí Por favor Es que estoy nervioso Y eso que... Madre mía Mira, 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 mira Ahí está Ahí está Venga el gordo ¡Venga el gordo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que miedo, tío! ¡Que me va! ¡Metemos el primer gol! Ahí está el gordito El del culo gordo ¡Que bien, que bien! Es que estábamos llegando O sea Él ni ha llegado a mi área Así que Bien Me gusta esto 1-0 en el marcador ¡Vamos allá! Hay que jugar ahí Minuto 23 En el marcador Y esto Me está gustando Mucho Estamos jugando Fabulosamente Bien Chavales O sea Increíble Mira gordo Mira gordo ¡Uh! Pues ese también me sirve ¡Ese también me sirve! ¡Madre mía! Estamos Haciéndolo genial No sé O sea Yo Bueno, ¿sabes lo que tenía? Esto está yendo Viento en popa Mira, mira, mira Mira gordo ¡Madre mía gordo! Cuidado No te puedes ir No te puedes ir Corremos mucho Corremos mucho ¿Qué hace? De verdad O sea Te encuentras unos rivales Que son tontos Vale Llegamos al descanso Y nos lo estamos meando No nos atira Ni una vez a portería Estamos yendo Tres goles Ocho tiros Y nosotros cinco a puerta La posición es totalmente nuestra Y de verdad Esto pinta muy bien Vamos a hacer La mejor mejora O sea La de oro premium Y eso es muy bueno Para el primer episodio Es muy bueno Pues nada Ha dejado de jugar El tío este Se ha picado Venga, mete chilena De chilena De chilena De chilena No ha podido meter de chilena Bueno, no pasa nada 4-0 al marcador, chicos Esto está totalmente hecho Así que No sé No sé si seguir jugando O que yo creo que es tontería Seguir jugando Nos vemos al final del partido ¿Qué onda? ¿Está saliendo en YouTube? ¡Aaah! ¡Qué dueño! Mira Ya queda menos Para que acabe el partido El tío ese Es un cabrón Le he metido cuatro goles Y deja de jugar Para el final del partido Por fin Conseguimos acabar El partido Porque es que ¿Para qué iba a estar jugando? ¿Y para qué? ¿Para meterle 20? Pues no Así que bueno Terminado ya el partido Están viendo las estadísticas O sea Ahora va Se la ha sacado Pero yo creo que va a ser Al que primero voy a quitar Para meter ahí ¡Pum! Dinamita arriba Pero bueno Conseguimos Hacer La mejora de oro premio Que la estaréis viendo ahora en pantalla Tengo que abrir Un sobre De 7500 monedas Y os daré Cuatro jugadores A elegir Que los tenéis que elegir vosotros En los comentarios de este vídeo Así que por favor Le dicto Máxima participación De ustedes Hacia mí Diciendo Los jugadores Que después del sobre Os comento 7500 Por favor Que me salga algo Que me salga un portero Que me salga un medio centro Que me salga algo bueno Por favor A poder ser un portero Así me ahorro eso Mira Jiménez Me viene de lujo Para la defensa Porque tenemos A un uruguayo Que además Es rápido Y Jiménez Me viene muy bien Para la defensa Güelle Medio centro Un delantero Mira podemos poner ya Un delantero Eso que nos llevamos Y ya está Solo 3 jugadores Eh Tenemos para mejorar Algo es algo Así que bueno Me viene muy bien Este Jiménez Os lo digo de verdad Lo malo que Nos quedamos sin mejorar Un portero En vez de un delantero Dentro Hubiera preferido un portero Pero bueno Ahora los incluiremos En la plantilla Y os doy Los 4 jugadores A elegir Pero tengo que pensar Y aquí que te pasa Tanto rascarte ¿Cerra? Bueno chicos Bueno chicos Ya me he pensado Las 4 opciones Que os tengo que dar Para mejorar el equipo Estoy grabando esto Días después De haber grabado El episodio Que habéis visto Antes O sea Hace nada Ahora mismo Y bueno Me ha costado Escoger estas 4 opciones Os digo la primera La primera sería Musa Delantero centro De la Premier Que como todos sabéis Está chetado Opción número 1 Musa Opción número 2 Sería Remy Delantero centro Francés De la Premier Totalmente chetado También Los dos Una maravilla De delantero Opción número 3 Tendríamos a Mané Mané de Liverpool Otra máquina Que corre un montón Y que es Bastante buena Este año no lo he probado Pero tengo entendido Que es bueno Nos serviría Y además nos daría Química Con el medio centro Que nos ha salido En el sobre Y opción número 4 Sterling Extremo izquierdo De la Premier Inglés Del Manchester City Yo creo que son Las 4 Unas muy buenas opciones Que tenéis que elegir Vosotros en los comentarios De este vídeo Así que bueno Necesito máxima colaboración Participación Y ayuda De vuestras mentes Intelectuales Para mejorar el equipo Y os explico un poquito Musa y Remy Lo utilizaríamos ahora Lo más seguro De delanteros centros Pero después En otro episodio Que podemos Aspirar a Coger más monedas Pues Añadiríamos Lo más seguro A un Sturridge Un Sturridge Es un buen Delantero centro Está muy chetado En este FIFA No lo he probado Tampoco Pero por lo que veo Oigo Y siento En mis partidos Pues Sturridge Es muy buen Delantero Entonces Si en un futuro Cogiéramos a Sturridge Musa o Remy Pasaría al MCO Entonces vosotros Elegís Musa Remy Mané O Sterling Mané Mané También tiene una versión If Que si no Lo cogemos ahora Más adelante También nos puedo dar A elegir la versión If Eso ya es lo que Vosotros queráis Pero bueno Musa, Remy Sterling O Mané Mané, Sterling Me lo dejáis en los comentarios De este vídeo Así que nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un super like Para seguir apoyando La serie de Cambiame el torneo A ver si tenemos suerte Y conseguimos ganar La verdad que sería muy bien Así que nada más En la descripción Como ya os he dicho antes Tenéis los participantes Que ya han subido El vídeo No todos No todos Porque he tenido problemas Pero bueno No pasa nada Suscribíos a sus canales Y activar la campanita De este y de Vos demás Para enteraros De cuando subimos vídeo Y nos vemos Adiós Hasta luego Ponerme en los comentarios A quien queréis que mejore Adiós ¡Suscríbete!